El primer ministro de Malasia, Najib Razak, informó en una conferencia de prensa que el vuelo MH370 de Malaysia Airlines se estrelló en la zona sur del Océano Índico. A esta desafortunada conclusión llegaron los investigadores después de tantas pistas y hallazgos fallidos. La primera pista fue la de un satélite chino que captó imágenes de unos objetos flotantes de gran tamaño cerca de la ruta del vuelo desaparecido, pero no se halló ni rastro del avión. La segunda pista fue cuando la Armada china encontró chalecos salvavidas y un bidón de aceite, pero poco después la misma Armada desmentía que fueran de la aeronave. La tercera pista fue cuando expertos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China detectaron un evento en el lecho marino similar a un temblor en aguas entre Malasia y Vietnam, que por la hora y lugar en que fue registrado creyeron que podría estar relacionado con la desaparición del vuelo, pero esto no llegó a confirmarse. La cuarta pista fue días antes cuando Vietnam puso en alerta sus helicópteros militares para que inspeccionaran un objeto amarillo que flotaba en sus aguas y que se pensó que podría ser una lancha salvavidas del Boeing 777. Poco después, las autoridades vietnamitas descartaban que fuera una lancha del avión. Como quinta pista, el mismo día en que se conocía la desaparición del vuelo MH370, aviones vietnamitas encontraban dos manchas de aceite a 86 millas de la isla de Tochú, pero un análisis posterior concluyó que no contenían combustible del Boeing desaparecido. La sexta pista era el testimonio de quienes decían haber visto un gran avión volando bajo sobre una de las islas Maldivas, pero la información resultó ser falsa. La séptima pista fue cuando un satélite chino captó objetos flotando en el Océano Índico y las autoridades australianas los divisaron. La octava y más reciente pista es la de varias imágenes tomadas por un satélite francés que permitieron identificar restos flotantes en un área del Océano Índico a más de 1.400 millas de Perth. Las autoridades australianas vieron esos restos. El anuncio del primer ministro de Malasia se basa en nuevos datos y análisis de los satélites realizada por la compañía británica Inmarsat y aunque los restos del avión no han sido recuperados, se confirmó la muerte de todos los pasajeros del vuelo MH370.